El pasado 12 de diciembre, Santa Fe Clan estuvo en su barrio de la Santa Fe para dar un concierto totalmente gratuito, junto a otros invitados, el evento se llevó a cabo con la presencia de muchas personas, entre vecinos conocidos y demás gente involucrada. Además después del evento, Ángel Quezada tuvo la decisión de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y durante esto, hubo personas que se acercaron para interrumpir y querer hacer controversia en ese mismo lugar donde se encontraba. En el vídeo se muestra quiénes fueron las personas que provocaron este descontrol mientras que Ángel salió a resguardarse acompañado de personas que estaban con él para que no pasara a mayores. La volumen es el que participó en su Hughes. La soluciones durante la казphr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!